Tenemos a Kaisen y Bet Sí, contra Contra Tori y Fredo Pues vamos a ver, ¿cómo va esto? ¿Cuidado? Porque ya tenía, ya estaba en situación de llegar Vamos a ver si Bet puede meter la presión que se requiere con Peach La presión requerida y pues bueno, sacando a Navos Aquí tratando de buscar el 2 contra 1 del lado derecho del escenario Aguantando muy bien la presión Bet, aunque su escudo Hay que tener cuidado Y se está recuperando bastante bien Kaisen Su recuperación está siendo muy buena Entonces ahí Pues debe de cuidar un poco más el Edgeguard Para que no le sea tan sencillo regresar Y quería hacerle el Down Smash Pero la hitbox de la sombrillita de Peach Pues es, creo que tiene prioridad Y pues cuidado porque ya en ese porcentaje De hecho ni siquiera necesito que le pegaran Ya se nos iba con un Backer Pitch Kaisen siguiendo, aferrándose Esto es top Pero excelente conversión de PK Fire A Smash Y aquí metiéndole presión Bet y uy, cuidado No se debe desafiar el PK Thunder Hay que pensarlo dos veces si lo vas a desafiar Porque puede salir contraproducente para ti Bet aprovechando muy bien que estaba en la animación de Dantro Tori, pero pues bueno, ya se nos va Y aquí conservando un poco la ventaja El equipo rojo de Tori y Fredo Aquí buscaba el throw a como No lo logran concretar Y lanzando Lanzando sus Sus auras La Whip It Trainer Unas cuantas cachetadas ¿Por qué no? Nera Out of Shield Bastante útil Y uy, lo atrapó Lo atrapó en ese side B Le hizo la lectura bien ejecutada Y pues eso le cuesta un stock a Bet Y cuidado porque Whip It Trainer Ya sabemos que cuando tiene su 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 Deep Breath Aumenta el knockback bastante Bueno Termina Termina salvando a Bet Después de ese De ese burry con el jab Y se apresuró un poco Bet a regresar A la orilla Tori ya lo está esperando Con un Con un Con un Berth Entonces tiene que tener un poco más cuidado El equipo azul Porque de hecho Está en porcentajes muy peligrosos Kaizen Y no creo que quiera dejar a su compañero Solo Y comprometerlo así Bet buscando el edge card Excelente Explotando totalmente La capacidad de Float the pitch Cuidado con el go también Y creo que aquí ya se nos va Uy Pero Bet llega al rescate De De Kaizen Y lo alcanza a salvar Pero también Él mismo Lo se encarga de Destruir Se la regresó Dice Ok Te salve Ahora déjame Déjame regresarte el favor Y ahora yo te voy a quitar ese stock Entonces veamos si Bet puede hacer algo épico aquí Lo veo complicado Uy la lectura de ese roll A up smash El regreso con side B Y cuidado Porque ya le están cargando Ese proyectil Bet sobreviviendo como puede Y oh Le está lanzando Vean eso Le están lanzando Esas Uy El spike No había mucho que hacer con Ness ahí cuidando Pero le estaban lanzando Esas esferas Para Para recuperarle porcentaje A su propio teammate Entonces bueno Yo creo que aquí Bet Y Y Kaizen van a tener que Pues Replantear un poco Ya sea si es Como sabemos En selección de counter De personajes Además del Counter pick De stage O Si es más que nada La estrategia El cómo están jugando Ya lo veremos Y pues creo que ahorita Están decidiendo Qué es lo que A dónde se van Y pues qué es lo que se banean Y creo que Ok Battlefield Creo que Battlefield Le puede dar a Peach Un poco más de Creo que para Peach Puede ser útil Por el juggle Con el upper Puede Puede aumentar Prolongar esos combos Con las plataformas Respecto a Terry Creo que es algo neutral Y creo que más que nada Lo hacen para no morir Tan pronto Porque ese Ese backthrow De Ness Y otras cositas Si pueden costarles Un poco Pero vamos a ver Vamos a ver los cambios Que se hacen En esta segunda partida Y a ver Cómo les va Esta vez al Blue Team Que pues si se quedaron Un poco cortos Contra En la primera match Contra estos Muchachos Del Red Team Y aquí Uy muy bien Muy bien Siguiendo esos combos Eso ya hizo que Fredo Consiguiera un Sólido 76.6% Y creo que es El cambio de stage Creo que les pudo Servir un poco Creo que las plataformas Es lo que les está permitiendo Tener esa apertura De combos Y Bet Excelente Cuidando Cuidando a su compañero Regresando Salvándolo Que Buen día Y por parte de Kaizen Para sobrevivir A ese backer De la Wifi Trainer Porque también tenía Uff También tenía Esta cosa activada Que aumenta el knockback Y ooooh Ese tipo de cosas Deben de cuidarse Con la Wifi Trainer Porque no solo aumenta El knockback Sino el shield damage Que hace Aumenta bastante Y pues También como se llevó El go hace rato Hay que tenerle respeto A Terry Cuando estaba Más de 100 Su go si está Un poco cochino Por aquí volvemos A situación de neutral Para Kaizen Y Tori Aquí quien está Teniendo un poco De problemas Es Bet Con el edge card Que intentó Quitar la presión A Kaizen Pero le alcanza A pegar el balón Y aquí tratando Oh ese par Tratando de regresar Y mantener el neutral En el escenario Kaizen tratando De ir por la lectura En plataforma Y aquí viene El combos de Ness Está haciendo El follow up Descansa de hacerle El follow up A Kaizen Y Fredo Tratando de regresar Ya lo consiguió Pero aquí vienen Los juggles de Peach Y se le fue Se le fue Pero si podía seguir Con el juggling ahí PK Fire A Opsmash Y ya tiene otra vez Kaizen ese go Veamos si lo puede Aprovechar en esta ocasión Porque Ya está casi Nada de morir Ya también es muy alto El porcentaje Veamos si aprovecha ese go Y creo que lo aprovechó Exquisitamente bien Pues De un lado a otro Se lo lleva Y Fredo muy peligroso Con el deep breath Y Bueno Tengo a un compañero Que me va a venir A apoyar Porque realmente Castear dobles Solo Se me están cruzando Los ojos Y hay que tratar De rápido ver Pues qué es lo que Vas a decir De todo lo más Útil Pero pues bueno Yo estoy aquí conmigo Óxido 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido Un gusto Ok Uy interesante Terri en dobles Este No se voltea solo Entonces Ahí puede haber Varios mis inputs Medio raros Entonces O tienes que medirlo Muy muy bien Sí Pensándolo bien Si Terri se voltea solo En dobles ¿Cómo se hace? Se voltea cada rato Porque si tienes uno Y otro de lado ¿Cuál opción Que elige? Uy Ya tenemos ahí El go Peligoso con Terri Nada más que Tener mucho Mucho cuidado Se puede robar Se puede robar Se puede robar los stocks Ya en estos porcentajes De los dos Del equipo amarillo Y aquí cabe recordar Que pues El red team Tiene ahorita La ventaja 1-0 Pero parece que El cambio de escenario Les benefició Un poco A lo que es El blue team Entonces el counter De escenario Creo que sí Funcionó Uy no Error ahí Uy apenitas Llegándole a su propio Compañero Y pues bueno Ese PK Ese PK Thunder Hacia la derecha Sí les costó bastante Perdieron muchísimo Espacio y control Del escenario Y pues bueno Se terminó en un castigo En un 2-1 Contra SNS Entonces Uy Vamos a ver Digo Oh que buen back here Hay que ver este Uy Terry La presión La presión La paciencia También de Zen Sí veamos Ahora si Si Fredo puede hacer Aquí el counter Y Ok Hay que tenerle Mucho respeto al GO Pero mira Fredo 1 Demasiado respeto Sí eso Eso fue como Un poco Es que si regresaba La verdad Era un poco castigable No sí Estaba bastante Vulnerable Digo Puedo haber llegado Por abajo Digo El power geyser Tu framea Pero no es tan fácil Tu framea con eso Entonces No porque pues En lo que haces Todos los inputs Para que te entren No y la animación La verdad es que Es un poco lenta Entonces No está instantáneo Ok vamos Unos Vamos a ver Cuál es el counter Peek A lo mejor Un escenario más amplio Digo Wifi Ness Les gusta Alentar proyectiles Tener un poquito Más de control O sea Alentar un poco El juego Vamos a ver Si no sé Carlos Tower of City Un escenario amplio Pues fíjate Pues fíjate Que el counter Que hicieron Ahorita Kaisen y Beth Le sirvió bastante Porque al irse En Battlefield Como que Las plataformas Ayudaron a Sobre extender Las cosas Que ellos querían hacer Les dieron Un poco más De libertad Creo que Pudieron Creo que Supieron utilizar Las plataformas A su favor Supieron utilizar El counter Y pues Nos vamos A Town and City Que recorremos Que sea el stage Con la blason Más alta Y digo Eso está bien Porque Terry Te va a querer matar Para arriba Con esos power geysers Entonces Es una buena opción Es un buen counter Y Aunque también Hacia los costados El power El buster wall Tal vez puede matar Muy feo En Town and City Entonces Es como un 50-50 Creo que lo que más Se quieren cuidar Es el power geyser Que es el que te manda Hacia arriba Y pues ya empezamos Aquí con situación neutral Aunque vemos a Tori Pues llegando con Fer Metiendo un poco De daño Uy esos combos Si totalmente Y aguas con el escudo De Tori Que se ve un poco Un poco Pues a punto de romperse Aquí vienen los juggles De ahí de We Fit Terry Con Buenas opciones Para regresar Pero Si lo lees Es muy fácil Limpiarlo Si No es como que El mejor personaje A la hora de regresar Al stage Pero Leyéndole ese Ese rol Castigándolo con ese Up smash Y pues ya vemos a Fredo Con bastante personaje Y no Se nos va Tori Creo que Si llegaba Pero pues No dirigió bien Su PK Thunder Y pues aquí Veamos que pueden hacer Para recuperarse un poco Porque eso si te puede Bajar un poco La moral A la hora de Sobre todo en una En una En una situación De uno a uno Exacto Si ya Creo que Creo que este ya es A dos de tres Entonces Ya en último juego Potencial Este tipo de cosas Si te pueden Frear un poco Entonces tienen que Tratar de componerse Rápido Y bueno Ahora Fredo Pierde su stock Con un neutral Leer de pitch Ok viene muchísimo Daño aquí Oh viene la cobertura Ahí del balón Otra vez Fredo ocupando Muy bien Ese balón Como snipe Haciendo daño Daño Uy La escena está muy grande Uy Fredo Pero mira Mira el porcentaje De Kaisen O sea tiene el go Y ve todo lo que estaba Estaba sobreviviendo Entonces ya le surgía Quitarle un stock A Kaisen Para quitarse también Presión ellos mismos Si totalmente Porque muchas veces Ese tipo de situaciones Con el go El aro del cario Ese tipo de mecánicas Más que la presión Del movimiento Es que lo tienen Uff Error ahí Forward smash No Si un gran error Uy vamos Muy parejos Muy bien Bet ahí Ocupándose Paraguas Tiene mucha prioridad No le vas a poder Spikear eso Si estamos muy parejos Estamos muy muy parejos Y Bet aquí con el Edgeguard Downer a Fer Y veamos Veamos si puede hacer Y Tori buscando también Para que regrese su compañero Y no Y se lo lleva Se va con la corona Y pues ya estamos Un poco a favor del Blue Team Veamos si pueden mantener Pues esa ventaja Si así es Uy aquí viene el castigo Ok Wow Ok Creo que fue un batazo Lo que se llevó a Kaizen Si incluso le pegó el balón Y no lo frenó Para nada Entonces Si no es que hasta ayudó El balón Si Muy muy parejo todavía Digo Peach es un personaje ligero Entonces podemos Volarlo relativamente Rápido Y Terry Uy no Aquí se acabó No Tiene muy poco Más No Todavía no Todavía no Y pues Como una situación Un poco más neutral Otra vez Ya cada quien De cierto lado Del escenario Veamos quién Quién rompe con esta Con esta ventaja Neutral Y pues bueno Ve Cazando muy bien Cazando muy bien A Tori Ahí cuando Cuando iba En la animación Y no Snipe Snipe Si Esto ya está muy difícil Y logra regresar Aguantó bien la presión Si consigue un tilt A Peach Yo creo que si lo llega a matar Bueno ya se le acabó El deep breathing El problema aquí es Kaizen que todavía Tiene un 17 Fresco por ciento Digo Wifi tiene buenas opciones Para Para castigar Afuera del escenario Pero Tiene que deshacerse de Peach Pero ya Uy no Si Luego aquí Ya nada está esperando Y uy Falla Eso ya se lo llevaba Si totalmente Pero estaba un poco complicado Estaba un poco complicado Calcular bien por la Por el ángulo Y por la velocidad Si Sobre todo Este smash Uy ok Interesante Ya tenemos deep breathing Aquí puede matar Uy Peach Los aéreos de Terry No son su fuerte realmente Pero ya Esto ya es suficiente Uy fue true Si te toca un jab de Terry Y eso si Los aéreos tal vez No hagan mucho Pero un jab de Terry Un jab de Terry A lo que quiera Los especiales Si totalmente Y como es Ya va lo que quiera Los especiales Ya va lo que quiera Pues bueno Aquí Kaizen y Bet Logran llevarse la partida La victoria Contra Tori y Fredo Bien jugado muchachos Todos Y Bueno Kaizen y Bet Avanzando Avanzando La siguiente ronda Pues que supongo Que es la ronda 4 No sé si ya entre A quarters A quarters losers A losers quarters O a Losers semifinals Pero Pero bueno Los muchachos de Querétaro Aquí avanzando perfectamente Y creo que no tenemos producción Aquí Van a tener que aguantarnos Con esta imagen De Peach saludando Y pues Y Terry También lo que me gusta Bueno interesante Terry insisto Muchas veces No es tan No es tan No es tan Óptimo en dobles ¿No? Por eso que Pueden hacerte más Mis impus y eso Pero bueno Lo hicieron bastante bien ¿Qué tal muchachos? Ya llegó nuestro próximo Nuestros próximos equipos Para Para dobles Pues esto va a ser Un encuentro queretano Totalmente Entre compas Híjole Sí lo siento por ellos Porque la verdad Lo que menos quieres Tú en braquetes Y sobre todo No en una situación De winners Sino una situación De eliminación Sí no pero En losers Es mucho más probable Que te pase ese tipo de cosas ¿No? O sea Que eventualmente Te vas a tener que Jugar contra tus compañeros ¿No? Sí pero pues Es el tipo de cosas Que no quieres No tener que O sea O ellos o tú Pero al final